Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este su canal y bueno, en esta ocasión, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Hoy tenemos video de promociones mágicas y épicas de esas que de la tiendita de la esquina efectivamente sí, pero ¿qué encontré? ¿qué fue lo que encontré? Nada más y nada menos que los panditas, ¡plah! que me ha costado un montón conseguir y de verdad que he batallado, he ido de tienda en tienda y nariz de perro gris y estas de casualidad, de casualidad, en la tienda de un amigo las tenía y me las apartó donas, bimbo, aquí las tenemos porque recordemos que estos promocionales pasarán a la historia y después los encontraremos en el tianguis y bueno, otra de las cosas interesantes es que me encanta, me encanta la envoltura, la casita de piedra está increíble, está genial y sobre todo es que yo también he coleccionado las bolsas de estos productos cuando hay promocionales, la verdad a mí me encanta y después se las muestro, porque la verdad están bien chulas estas bolsitas y me llaman muchísimo la atención vean nada más el detallazo, a excepción de esas etiquetas feas por la Secretaría de Salud, pero bueno, lo demás es lo que importa así que comenzamos con esta temporada de los unboxing promocionales, claro que sí, de la tiendita de la esquina y bueno, muchos nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿dónde se consiguen? pues es que estos salen de vez en cuando no salen siempre, a veces Ricolino pues se rifa y sobre todo en los panditas Plax sacan estas promociones y de verdad que se ven geniales, son intercambiables, ya salieron de los Juegos Olímpicos, salieron futboleros y ahorita estos cavernícolas que están increíbles, que desafortunadamente nada más conseguí dos la verdad es que la gente sí los colecciona, les gusta coleccionar mucho este tipo de figuritas y bueno, pues son intercambiables, vean nada más aquí este pandita de color amarillo con su, ¿qué sería? como su casaquita o parece un overol y pues a ver si no hay nada más, nariz de perro gris, no hay nada más más que este pandita en su bolsita, vamos a abrir la bolsita, doble unboxing y ¿qué creen? haciendo este unboxing se me fue la luz y si tardó un ratote para llegar y bueno, pues grabé con la lámpara del celular como ustedes pueden apreciar pero bueno, ahorita los vamos a ver súper bien, vean nada más, me encantan esos huesitos cruzados, bolsita, su pantalón o su overol en color cafecito muy genial, la verdad es que me encantan, a mí me encantan este tipo de figuras llaman mucho la atención y bueno, no creo conseguirlas todas ya después en el tianguis tal vez si las encuentre, aunque sea una por una pero pues en fin, así pasa cuando hacemos los unboxing y de verdad me encantó, me encantó muchísimo esta nueva figurita aunque nada más encontré dos bolsitas, pero bueno, pues satisfecho nada más para que se me quite la espinita, vamos con la segunda bolsita de panditas black, mágica y épica, vean nada más, está totalmente cerradita aunque viene desinflada, ¿por qué será? ahí, ahí vemos, tocamos a ver si no hay un hoyito por ahí, pero pues nariz de perro gris, nariz de perro gris a veces me encantaría dejar así como que las bolsitas cerradas para la ocasión pero bueno, eso es cuando encuentre así como que un lote choncho por lo mientras abrimos, abrimos a ver cuál es, creo que se ve ahí el pandita verde el verde, claro que sí, el verde, efectivamente vean nada más con su pantaloncito de leopardo, ajá, cafecito con puntitos wow, increíble, de una vez lo abrimos, pues por qué no, ahí está como quiera guardo las bolsitas, les digo que yo también colecciono o bueno, al menos guardo estas bolsitas para recordar los promocionales con el paso del tiempo, ahí después les muestro todas las que tengo vean nada más, qué chulada y verá, pandita verde, me encantan, totalmente me encantan como les digo, estas figuras las vamos a encontrar en el tianguis después de unos años ahí aventadas que pues ahorita no las pelan mucho pero con el paso del tiempo traen recuerdos traen recuerdos, sobre todo si eres niño ah, yo tuve uno de estos algún día van a crecer y se van a acordar sí, esas yo las compré cuando estaba niño y recuerdo que las vendían en la tiendita de la esquina y es que así pasa y a mí me pasó con los promocionales de los años 90 todos los que llego a recordar que pues en ese tiempo pues que te dieran así como que un dinerito pues sí, te tenía que costar y ahora, ahora que los veo digo pues quiero, quiero tenerlos es por eso que surgió esto de la chachara andar buscando cositas de a 10 pesitos porque pues regularmente es lo que ando buscando esos recuerdos que a mí me trajeron en la infancia y a muchos de ustedes les va a pasar próximamente con estos panditas sobre todo si son chavalines pequeñines ahora sí los podemos apreciar coquetamente vean nada más este pandita verde está increíble me ha encantado muchísimo y como les digo, se pueden intercambiar claro que sí puedes poner el pandita amarillo el pandita rojo y sobre todo los detallazos que traen me encantan muchísimo y ahora vamos a admirar este pandita de color amarillo que pues ya lo podemos apreciar aquí también no sé si han salido panditas fluorescentes porque pues estaría también genial que brillaran en la oscuridad y es que les digo me encantan este trae su pantaloncito en color café no trae mucho detalle como el verdecito que me ha encantado por cierto pero bueno este se ve también sencillito vean ahí sus huesitos su bolsita y bueno pues está increíble ahí están sus pantaloncitos individuales que los podemos intercambiar ahí está y ahí está así quedarían vean nada más qué chulada de panditas panditas black que no dejan de sorprenderme y estos son los de los juegos olímpicos que ya en un video anterior se los mostré vean nada más les digo que se pueden intercambiar todos y no me lo van a creer pero es que de verdad muchas personas sí les encanta coleccionar este tipo de figuras porque sí se escasean mucho de hecho pasé varias tiendas en la ciudad la ciudad es muy grande y no las encontré me decían no estaban agotadas que hasta que venga el del ricolino el miércoles y todo eso y bueno pues no nariz de perro gris ojalá me encontrara una de esas combis que antes salían con el promocional de sonrix y toda la cosa para pues preguntarles no a ver este véndeme unas panditas black déjamelas más baratas para comprar todo el lote completo bueno pues es que también es un poquito difícil que nos pues que si compras ocho bolsitas no todas nos van a salir diferentes obviamente también vienen las repetidas y es que también es cero a lo chido intercambiar tus panditas no oye tengo este repetido cual te ha salido no pues me falta el rojo me falta tal y entonces los empezabas a intercambiar todas las figuritas pues eran intercambiables con tus compañeros o tus amiguitos pero si en efecto es como todo ya sabemos que los tiempos van cambiando van evolucionando y ahorita hay otras cosas que les llaman más la atención a los chiquitines como los videojuegos las tablets celulares y todo eso y también otro tipo de figuras las comerciales las que venden la tele y que el carro que se convierte en no sé qué cosa pero bueno en ese tiempo para nosotros los que crecimos bajo el yugo y la opresión de la pobreza pues nos emocionábamos bastante con este tipo de figuras porque sabíamos que había juguetes en las bolsitas de pues ya sea de ricolino de bimbo de coca cola con los carritos entonces era algo alentador y entonces muchos coleccionaban y otros si las jugábamos claro que si por eso podemos encontrar muchísimas figuras de antaño que están muy maltratadas muy dañadas porque fueron jugadas pero bueno hasta aquí hasta aquí este video y nos vemos en un próximo chao chao y Gracias por ver el video.